... ...Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. En la banca de mar ya tienen Leona uno de los guardametas con más futuro en el balonmano mundial. El portero angelino Khalifa Gheddane ha sido presentado en las instalaciones de alza de la estación de autobuses... ...tras demorarse varias semanas su llegada por problemas burocráticos. Es verdad que me perdí dos meses de preparación, pero creo que voy a dar todo lo que pueda... ...voy a formarme lo que haga falta para poder darle al club todo mi potencial... ...incluso mejorar para poder apoyar y dar todo lo que me pida tanto el club como Manolo. El meta procedente del Vardar, donde logró el máximo título continental... ...insistía en que la figura de cadenas ha sido clave para su llegada al Palacio de Deportes. Para mí Vardar fue un gran paso, gracias por ganar ese trofeo a la Champions... ...y venir a León supone también un gran paso en mi carrera, sobre todo por trabajar con Manolo... ...todo el mundo sabe quién es Manolo y lo que consigue... ...y bueno, creo que también es venir a un club muy grande y un gran paso para mí es venir a la misma. El propio entrenador leonés situaba, en palabras del vicepresidente del club... ...a este jugador como uno de los mejores del mundo. Según Manolo, está dentro de los 10 mejores porteros ahora mismo que hay en el mundo... ...y que estoy seguro que en la banca de mar, pues seguramente le podamos... ...y ojalá pueda estar entre los 5 mejores porteros de Europa y del mundo. Si la situación sanitaria lo permite, Califas incorporará esta misma semana a los entrenamientos de la banca de mar... ...para preparar un inicio de Liga Sacira Sobal que aún está en el aire.